Voy a empezar esta canción disfrutando del atardecer Puedo sentir la arena y las olas que me llevan un poco más Estoy explotando de amor Viajar me mostró otra realidad Todo fue parte del cambio para ver con más claridad Lo que me hace bien disfruto del viento que me eriza la piel Conecto con la naturaleza desde otro lugar La mira en pausa es tan perfecta La pacha me es un golpe Acá, acá Estás buscando la forma de ser feliz Que no te dé miedo llegar al camino que te llenará el alma Porque ahí se encuentra tu libertad Sin nada que te haga mal Sin nada que te pueda frenar Y sentir la necesidad de cortar con tanta negatividad Frenate y empez a observar qué pasa y por qué todo sigue igual El camino encontrarás y no importa hacia dónde vengas que llegas Felicidad se encuentra a cada segundo que te animas a transitar No hay tiempo para pensar Tu vida se está y nada más Tenés que sanar, buscar valla y pulsar tu felicidad Oh, 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 oh Enfrente de tu cuerpo, tu alma Tu equilibrio más importante Para que puedas evolucionar Tu alamanca, el universo Que siempre te va a acompañar Oh, 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 oh Vos pensé en poder vendear y lo que reina